El presidente Luis Arce Catacora posesionó a Edgar Parichambi como el nuevo ministro de Educación. Ya que vivimos en una etapa, en un tiempo en donde nos está azotando la pandemia del COVID-19 y creo que eso precisamente ha afectado bastante en nuestra educación, pero más aún, nos ha dejado el golpe de Estado del 2019-2020, nos ha dejado destrozado. Creo que a partir de la asunción de nuestro hermano presidente se ha venido reconstruyendo la educación y vamos a seguir profundizando, vamos a seguir llevando adelante esta tarea educativa. No está bien que los alumnos en los colegios no tengan la calidad que nosotros como estudiantes tuvimos en el pasado. Nosotros notamos eso, lo notamos en nuestros hijos, en nuestros nietos, lo notamos en la universidad cuando nos toca estar de docentes frente a alumnos que les falta bastante en ortografía, en redacción y hasta en simples procesos matemáticos.